¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uh! Cámaras por todos lados Nos paran de grabar ¿Por qué? Porque si el sistema se quiere Se quiere controlar Gran hermano, gran hermano Entra en acción Gran hermano, gran hermano Dice que tiene la solución Gran hermano, gran hermano La apreta el botón Gran hermano, gran hermano No tiene el control Si la cabrón me vigila yo ya sé qué debo hacer Tápale el objetivo y que no me puedan ver Si la cara me vigila yo ya sé que debo hacer Tápale el objetivo y que no me puedan ver Si la cara me vigila yo ya sé que debo hacer Tápale el objetivo y que no me puedan ver Si la cara me vigila yo ya sé que debo hacer Plantea de actuar Tu vida como ator está a punto de empezar Deja de ser lo mismo, era el mercado Yo me siento mejor si me han grabado Se inventan los motivos No dan información No controlan por la calle Ponte guapo Que sales de la foto Ponte guapo Que te miran de reojo Ponte guapo Que sales de la foto Ponte guapo Que sales de la foto Ponte guapo Sonríe y baila Tomás es el más loco de toda la ciudad Siempre rapeando por Moncada Va con camiseta de corta Y la creta en dominar Se pillan unos gamu Y en Catania está ¿Y dónde va? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Mi amigo Tomás ¿Dónde va? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Y un día bebió Y en una quina se quedó dormido Y anunciaron su vuelo Entre ronquido y ronquido De repente una voz De lo despertaron Y se dio cuenta Que ese avión Ya había marcado Tomás, Tomás, Tomás ¡Déjitos por ahí! Tomasín, Tomásín Pele, mé Tomasín, Tomásín Eres, péle, mé Tomasín, Tomásín Y dicen que levanta piedra, y dicen que levanta gente Pero lo único que levanta es el whisky y el aguardiente Si tú lo ves por la calle, ay no te cambie la acera Que Tomasín tiene buena, tiene buena la hierba buena Tomasín, Tomasín, tamito por ahí Tomasín, Tomasín, terepepe Tomasín, Tomasín, tamito por ahí borracho Tomasín, Tomasín, tamito por ahí Tomasín, Tomasín, terepepe Tomasín, tamito por ahí borracho Si tú lo que quieres es fiesta, y no has entendido nada Búscate en el Google, donde está la cuelga moscada Cuenta la leyenda, de un punk y cabeza rapada Que si tú te lo encuentras, tú te quedas hasta la mañana Tomasín, Tomasín, tamito por ahí Tomasín, Tomasín, terepepe Tomasín, Tomasín, tamito por ahí borracho Tomasín, Tomasín, tamito por ahí Tomasín, Tomasín, terepepe Tomasín, Tomasín, tamito por ahí borracho Vámonos por churros, que ya son las ocho Anda, vete tú, que a mí me queda cal y mocho Tomasín, Tomasín, tamito por ahí Tomasín, Tomasín, terepepe Tomasín, Tomasín, tamito por ahí borracho Tomasín, Tomasín, tamito por ahí Tomasín